Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, estés con quien estés En su beso y en su cuerpo y en su honor a mujer Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Y que una vez fue el mejor Hoy me lo estima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rector Del amor que hoy termina Y estoy pidiendo de adiós Que un buen amor Te des tu abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Vivir mis sufrimientos ¿Alguna vez sabrás? Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Amor, amor Amor, amor Esta es tu canción Te quiero Dime Dime ¿Quién tiene ahora tus versos? Aquellos que fueron míos Dime si me has olvidado Si me has dejado de amar Quiero Quiero Poder remontar el tiempo Para traerte conmigo Aprisionarte con fuerzas Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido Echar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Trayendo el sol Juanjo Martínez Gracias hermano Gracias por estar Te lo dice La mejor versión Amor, amor ¡Gracias!